Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miró desde lejos, pero son tan distintos. Es que creció con el siglo, contravía y vino tinto. Viejo, mi querida viejo. Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. El tiene los ojos buenos y una figura pesada. Le das la pina encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos. El uno de los años viejos. El dolor lo lleva adentro. Y tenés todavía sin tiempo. El dolor lo lleva adentro. 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 El dolor lo lleva adentro.